Buenos días, queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Hoy veremos sobre las ciudades y la migración. El Ecuador desde la época de los 70 ha tenido un crecimiento acelerado de la población debido a los avances médicos, a que se ha prolongado la vida, a que ha habido una mejor alimentación y las personas han incrementado su tiempo de vida en vista de que pudieron curar sus enfermedades y alimentarse de la mejor forma. Dentro de esto tenemos que la tasa de natalidad y mortalidad desde hace 200 años, el crecimiento de la población ha aumentado aceleradamente. La natalidad depende de varios factores, como son los económicos, los sociales, los culturales y los religiosos. Mientras que la tasa de mortalidad está determinada por la alimentación, higiene y sanidad. El crecimiento de la población en el Ecuador El crecimiento demográfico en el Ecuador se aceleró a lo largo del siglo XX. Las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo y Ambato son las más pobladas que en conjunto representan el 40% de la población total de nuestro país. El crecimiento urbano Desde algún petrolero, las ciudades experimentaron un crecimiento y una modernización importante, lo que diferenció definitivamente el campo de la ciudad. Quito y Guayaquil se convirtieron en dos polos de desarrollo, ya que a estas grandes ciudades migraron muchos campesinos en busca de fuentes de trabajo y de mejores condiciones de vida, que en algunos casos no sucedió, ya que se formaron cinturones de pobreza. Migración interna del campo a la ciudad A fines de los años 70 e inicios de los 80, Quito y Guayaquil recibieron una fuerte migración interna de campesinos. La región amazónica también receptó migrantes y colonos, mestizos, así se poblaron o tuvieron un incremento en la población en las provincias de Napo, Pastaza, Sucumbíos y Morona-Santiago. Esto redujo los espacios de las comunidades ancestrales. ¿Por qué emigraron las personas o por qué fueron colonos a la Amazonía? Porque en ese entonces se desarrollaba el boom petrolero y fueron en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo para poder mantener a sus familias. El crecimiento de los servicios. Si bien es cierto, la población se incrementa, hay mejores condiciones de trabajo, pero para Helio necesitamos que también los servicios básicos se incremente. De acuerdo a Francisco Guerra, para 1974 el 80% de la población no disponía de agua potable dentro de sus casas, el 61,9% no tenía alcantarillado y el 58,8% carecía de electricidad. Esto en las ciudades. Para el campo las cifras o la realidad era diferente. El 87,96% y el 90% y el 88,4% carecían de estos servicios en el sector rural. Para la década de los 80, esta situación fue cambiando poco a poco para las grandes ciudades. Sin embargo, el campo siguió rezagado y no tenía estos servicios básicos. Por favor, esta es la clase de hoy y quisiera que usted tome en cuenta los siguientes datos. La población mundial ha pasado de 2,518 millones de habitantes en 1950 a 7,000 millones de habitantes en el 2014 y se espera que en el 2100 llegue a 100 millones de habitantes. Esto quiere decir que con las condiciones de vida, con el desarrollo, con la educación, con el avance en la medicina y la salubridad, la población ha ido aumentando. Por favor, su tarea para el día de hoy es la página 131. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias.